y a mí que dámela a mí que dámela hace que se fluye un teo de ahí a ahí es así que hicimos la versión de una vez así metemos de una vez ay déjalo que yo frene ay déjalo que yo frene que se yo frenan pa acá aquí tenemos una cosa que yo senta aquí y se le da pa allá eso nada más suena y todos los tígueres en alta como un bater en España que ten en el a mí que dámela de por ahí a mí que dámela a mí que dámela a mí que dámela a mí que dámela Se se me olvida. Estoy grabando eso. Ven, practicándolo yo. Ay, déjalo que ellos frenen, que ellos frenan pa' acá. Aquí tenemos una cosa que no se encaquilla y se le da pa' allá. Ay, déjalo. Eso nada más suena prrrr, prrrr, prrrr. Yo esta loco. Esto es los tigueros, y los tigueros no es alta. No es alta. Nada más suena prrrr, prrrr, prrr. Y dentro de ti, dentro de ti eres alta. ¿Cómo es que empieza? Si es que trabaja. Ya, lo tengo que grabar la nota de Bojoló. Me pongo pa' ustedes. ¿Cómo es eso? Me pongo pa' ustedes. Ah, así, ¿no? Y los ayúdanos. Y yo me pongo pa' ustedes. ¿Tú te ves brava así? No. Eso nada más suena prrrr, prrrr. Y otro de tigueros en alta. A ver. Eso nada más suena prrrr. Me llevo el coro y y a un compañero. A ver. Vamos a hacer una vez. Y un trot, y un trot, y un trot de tigueros en alta. ¡Ah, tú que ya? Un trot, y un trot. Un trot. Un trot, y un trot, y un trot. ¿Claro? Un trot. A ver. Vamo' ¿Cómo es que empiezan? Ya, dale, 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 muy orgulloso Vamo' Vamo' Ay, déjalo que ellos frenen Que si ellos frenan pa' acá Aquí tenemos una cosa Que no se encaquilla y se le da pa' allá Eso na' más suena prrrr Y un tro de tigre en alta El que se fue no hace falta Y... Ay, déjalo que ellos frenen Con el tipen Yo lo voy a hacer duro hoy Pa' acá Dale, Dono Dale Vámonos contigo Tú tenes la cosa ahí Hay que mantenerse moca con esa gente Ya, te dije Ya, dame ese intro ahí Dame ese intro Tú tenes la cosa ahí Nada Hay que mantenerse moca con esa gente Ya, te dije Va, chame ese intro ahí Vamo' a darle ya Vámonos contigo No tenes la cosa ahí Hay que mantenerse moca con esa gente Ya, ya Hay que mantenerse moca con esa gente ¡Adejalo que ellos frenen! Otra vez Vámonos contigo Vámonos contigo Hay que mantenerse moca con esa gente Ya, ve bien No se me fue ahí porque Yo voy a vivirlo entero hoy Me ha ido el tiempo Que esto es de la mierda 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 A mi hay que dámela 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 A mí hay que dámela A mí hay que dámela A mí hay que dámela Vamos al final A mí hay que dámela Sí, pónmelo a Taiba yo y luego dámela Que quiero darle con otro flow A mí hay que dámela No hace la 3 Si, dale Como que son cartas A mí hay que dámela 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 Esa sí quedó dura No bulto A mí hay que dámela 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 Esa sí, mira, es durísima la 3 Duro, duro, vamos a hacerle la ballita de bajito Para que me levanten unos cuantos platos Te me organiza ese coro Hombre con Dios ¿Qué fue, Chris Mena? Yo estoy cayendo todo Vamos a ti Esa es la más suena Y un pro del tigre en alta Esa es la más suena Y un pro del tigre en alta El que se fue no hace falta Y va a bajar los pleitos como que son cartas A mí hay que dámela 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 Ey! Ay mi madre ¿Qué es lo que hemos hecho? Doblo el coro, entiendo? No, lo, 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 lo... ¿Lo bajito? Lo bajito que van ahí, sí Ok, perfecto, perfecto Ya te salen de corren a nada Ay, déjalo que ellos frenen Que ellos frenen Que ellos frenen Si ellos frenen Que ellos frenen No, no, no Ay, déjalo que ellos frenen Dejalo que frenen Si ellos frenen pa' acá Tienen una cosa que no se encasilla Y se le da pa' allá Se le da pa' allá Nada más suena prrrr Tigre en alta Si Carta A mí hay que dámelo 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 Tiene con esa voz como húngara gorda Abusador, abusador Charol Es heavy montar bebiendo agua No bebiendo roma Yo nunca compro roma Es cocaorra Su vaina su pobre Yo nunca bebo roma aquí Pregúntale Estoy tiempo a agua Ay, deja lo que ellos frenen Que si ellos frenen pa' acá Frenen pa' acá Aquí tenemos una cosa que no se encasilla Y se le da pa' allá Se le da pa' allá Eso nada más suena prrrr Nada más suena prrrr Y roja el tigre en alta El pesado no hace falta Y va a bajar los pleitos Como que son cartas A mí hay que dámelo Se le da pa' allá Se le da pa' allá Nada más suena prrrr Tigre en alta Este lo que juega con el prrrr Tigre en alta Nada más suena prrrr Se le da pa' allá Tigre en alta Nada más suena prrrr Tigre en alta Tigre en alta Tigre en alta Tigre en alta El pesado no hace falta Y va a bajar los pleitos Como que son cartas A mí hay que dámelo 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 Eh 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 Ya no falta mano pa' allá No ya es el coro Ya está bien Yeah che bárbaro Eh aquí ¿Qué es lo que yo voy a coger aquí? Métele los platos ahí Dámelo Si Claro Voy a ver si Métele los platos ahí Me voy a llevarlo No me suena prrrr Ay déjalo que ellos frenen Que si ellos frenan pa' acá Aquí tenemos una cosa Que no se encaquilla Y se le da pa' allá Y un tro del tigre en alta El que se fue no hace falta Y va a bajar los pleitos Como que son cartas A mí hay que dámelo Así es que se fluye un tema De ahí ahí Si no fuiste Ya el loco hizo una vaina Y fue De ahí ahí Caracas Gracias papá Dios Pues de ahí ahí Fue Ay déjalo que ellos frenen Que si ellos frenan pa' acá Que ellos frenan pa' acá Aquí tenemos una cosa Que no se encaquilla Y se le da pa' allá Y se le da pa' allá Eso na' más suena prrrr Y un tro del tigre en alta El que se fue no hace falta